Bien amigos, estamos con José Silverio, el hombre del cuadrón del terror, hoy un día extraordinario para la defensa. Y muchas gracias primero a todos los fanáticos que vinieron para acá a ver este juego. Gracias a los Steelers por un juego, un juegazo. Le agradecemos a todo el mundo que contribuyó su poco de arena en este equipo. Ganamos, perdimos los primeros dos juegos y nadie pensaba que íbamos a llegar a este momento. Siempre dicen, aprovecha las oportunidades en tu vida para ser algo grande. Y yo lo que digo, yo siento que no existen esas oportunidades. Esas oportunidades hay que crearlas. Nosotros perdimos los primeros dos juegos, nos sacaron, pensaban ya de su mente, eso no llega a parte. Pero nosotros creamos la oportunidad y llegamos a la meta. Somos campeones, Sharks. ¿Qué piensas tú de el juego de hoy? Estaban enfrentando un equipo que tenía tres años que nos perdían. Y de repente ustedes se ven con una ventaja, otra ventaja. ¿Qué llega a la mente de ustedes cuando ven que el juego se va abriendo contra esta gente que lo que han demostrado los últimos tres años es que eran invencibles? El tiempo entero, nosotros anotábamos 0-0. Anotábamos de nuevo. Se gritaba ya 0-0. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. El juego está 0-0. 0-0. Porque uno gana cuando el reloj dice 0-0-0. Y ese equipo es tremendo equipo. ¿Por qué tú crees que tiene la reputación que tiene? Uno nunca se puede descuidar. Bueno, unas palabras finales a las fanaticadas de ustedes que estuvo aquí apoyándolos hoy. Gracias a todos. A mi amigo Joan, a la gente de la ONFU. Amigos míos. Gracias a Nación Deportiva, a Orlando. Aclara si tú te vas de verdad este año. Ya Nico ha confirmado que sí. Tú te vas este año o vamos a tener Silvero un año más. No vamos a jugar, pero tú te quieres. Yo me voy como jugador. Pero nunca puedo dejar mi mano. ¡Aven! ¡Nación Deportiva! ¡1, 2, 3! ¡Charge! ¡Rat Nation! ¡And we won! ¡Champions!